Bueno, 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 bueno. Aquí estamos jugando al final de Mass Effect 3. Preparados, preparados para... Preparados para jugar a la versión extendida. Buah. Será un parche lo que han metido. Será un vídeo de mierda, como dicen en algunos foros. Ampliará los finales. Los explicará mejor. Lo único que han metido es, a partir del... De nuevos vídeos, a partir del... Del asalto a Londres. Así que, vamos a jugar y vamos a ver, vamos a ver. Joder, que se estiró esto, macho. Extended Cut, vamos allá. A ver si Biowar se ha bañado. ¿Qué piensa? O se ha bañado del todo ya con esto, porque bañada ya... Buah. Una que se lió los foros. Al menos es un juego que tiene momentos súper épicos. Eso nadie se lo niega. Juegos más con una buena música. Más con una buena música. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Cómo es? ¿Qué piensa? determinado, joder, y que solo cambiaba los colores. Joder, muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. A ver si se arregla un poco esto. Las escenas cinemáticas han mejorado también. Estas escenas de diálogos, hay más cambios de cámara. Los personajes han ganado también un poco en físicas. Luego ya el sistema de juego es otra cosa, parece un Jash of War. Ha perdido la esencia de los Masefet, pero bueno. Lástima que se le achaque a EA, este cambio de rumbo, la franquicia, y joder, es que solo van a por el dinero, macho. Nosotros le damos nuestras ilusiones a las empresas, y ellos nos devuelven vaciándonos las carteritas. Mientras se bañan en billetes. Joder, que si se bañan en billetes. Si regalaran... Si regalaran a cada usuario descontento la chaqueta de cuero de sepa, bueno, bueno, y no el parche que venía, el parche de mierda que venía coleccionista, bueno, 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 bueno. Así ganarían credibilidad. Bueno, no, pero nos convertirán en fanboys. Joder, ya te digo. Ya te digo, macho. Vamos a ver. Para el asalto final, joder, lo de... Lo de... Lo de esta tía, macho. Que la robó... Joder, la inteligencia artificial de la nave del Mass Effect 2 se convierta en una tipa. Joder. Ashley James y este personaje también. Que parezca que es un barrio bajero. Joder. Pues a mí me gustan Garrus, por supuesto, y luego Tali y Liara son mis otros dos personajes favoritos, pero en esta partida tengo el romance con Liara, así que se va a venir conmigo al asalto final. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ver qué armas pongo. Está la Falcon, la he descubierto hace nada y es muy buena, pero me voy a coger esta. Y la pistola y ya está. Y estos dos van bien así. Van bien así. Y Liara... Vamos a ponerle... Esta está bien, hombre. Perfecto. Esto está ya. Voy a subir el... Los escuditos. Y ya esto sobrecarga. Perfecto. Perfecto. Liara. Vale. A ver. Vale. Vale. Perfecto. 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 Joder Jeff. Joker. Mira, mira, mira todos los usuarios de Bioware. Joder. Depositando sus confianzas de la empresa. Joder. Míranos, míranos a todos. Mira ahí los usuarios de EOL. Joder, mírales, mírales. Madre mía. Madre mía. Estamos todos unidos por un final decente. Joder. Esto que puede haber más épico que toda una galaxia unida. Buah. Hasta los Get. Tomad por culo. Los malos del primer juego. Todos, 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 todos. Ahí estamos todos. Joder. Peleando contra los Segadores, no. Contra EAA. Mírales, mírales los ejecutivos de EAA. Que solo se preocupan en ventas. Bueno, 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 bueno. Y en acciones... Los vamos a bajar. Los vamos a bajar. Mira, mira las quejas. Mira las quejas. Muere, cabrón. Eso por no pensar en los usuarios. Uy, mira, 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 mira las inversiones. Mira las inversiones, cómo caen de... Mira cómo caen. Uy, mira los DLCs. Uy, cómo hacen daño los DLCs. Joder, joder. Uy, contenido descargable. Uy, ese DLC gratuito en PC, pero de pago en Xbox. Uy, ¡ahora, mira vos, mira las pocas! Jejore. Hay un buen coer, me descargo. No, no, no. Y bueno. ¡Voy a bajar! 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 Ahora ya está. Ya puedes descansar. En esto sí que me quito el sombrero con el juego, la personalidad de cada personaje que está muy bien hecha. Y cómo se van despidiendo uno por uno con el comandante. Joder, eso está muy muy bien. Es que no es un juego, es una trilogía. Le has cogido cariño a tus personajes, a tu pelotón con las elecciones que has hecho a lo largo de esas horas de juego. Y que luego llegues al final. Y no es que no esté bien, es que está como... Muy caótico, como muy... Falto del carisma de... De la franquicia. En algunos foros... Por lo menos dicen que ahora está un poco mejor, pero que es como un chiste... Como un chiste que... Mal contado, que llega tarde... No hace gracia... Pero... Pero que tiene al menos un fondo. Joder. Vale. Vamos allá. Vamos allá.